Se están sumando muchos casos más, ustedes saben el problema que hay acá de accidentes de tránsito en Catamarca y mucha impunidad. Realmente también se está pidiendo que esta gente de la corte ya tienen que retirarse, ya hace muchos años que están desgraciadamente, ya tienen que dejar lugar, hay muchos chicos jóvenes con capas de trabajar, con ideas más nuevas, esta gente tiene que irse ya a la casa a descansar, ya estuvieron todos sus periodos que ellos quisieron, ya no sé qué es lo que quieren. Tengo entendido, llegaron a mis oídos que ellos, estos señores quieren los 82 móviles para recién retirarse, pero no, no puede ser eso, hasta los últimos están haciendo maniobras, no puede ser eso, no puede ser, ¿me entienden? Realmente es eso y bueno, pedir justicia como siempre lo hicimos, y nuestros seres queridos no descansan en paz todavía, ¿me entienden? Y ustedes saben perfectamente bien los años que venimos caminando, y bueno, ya es hora una vez por todas, le pido por este hermoso medio, que Catamarca se ponga de pie, que Catamarca no tenga miedo, antes eran porque estaba el gobierno anterior y tenían miedo, ahora no sé qué miedo tiene, no hay que tener miedo, sino realmente lo que es justicia, la palabra, como la digo yo, una palabra tan linda, tan hermosa, que es justicia, no puede ser que a nosotros, vuelvo a repetir, nos pintaron los dedos porque estábamos acá pidiendo justicia, y un asesino que mata anda suelto, no puede ser eso, no nos cabe a nosotros en la cabeza lo que está pasando en Catamarca. ¿Ustedes consideran que poniendo gente nueva, joven, en la corte de la justicia podría dar un giro? Por supuesto, es el pensamiento nuestro, porque imagínese el andar de estos señores, ya hace más de 20 años que están acá en la corte, yo para mi manera de pensar, ya ellos ya están cansados, ya no tienen ganas de trabajar, entonces gente joven que recién se inicia, pienso que tiene todo el espíritu por delante para hacer las cosas como corresponden, y si no hacen como corresponden, también vamos a reclamar, nosotros lo que queremos es que la justicia cambie en Catamarca, una vez por todas, porque ya hace varios años, varios años que Catamarca no tiene justicia, no hay justicia en Catamarca, porque todo es una trenza. Ustedes saben también lo que pasó en Santa María, los casos, miles de casos horrorosos que pasan en Santa María, y no hicieron absolutamente nada con el fiscal de Santa María, y así le digo también, cuando todo Catamarca, todo el pueblo sabe, cuando el señor Cáceres fue a patear la puerta, ahí en el juzgado, al fiscal Mazuco.